En 1960, hace ya más de medio siglo, Don Bautista Boch Lorenzo puso los primeros cimientos de lo que hoy es una de las empresas más importantes en infraestructura eléctrica y metal mecánica del país. Ese año, inicia sus actividades B. Boch y Compañía Limitada, empresa que hoy, tras años de trabajo, entrega y compromiso, ha desarrollado una importante presencia a nivel nacional e internacional, diversificando sus servicios y entregando soluciones integrales a sus clientes en un mercado altamente competitivo. Este trabajo se realiza sobre la base de cuatro valores fundamentales que representan el espíritu de la empresa y de su fundador, Don Bautista Boch. Respeto por el entorno legal, el medio ambiente y sobre todo a las personas. Compromiso con sus clientes, proveedores, contratistas, colaboradores y la comunidad en general. Trabajo en equipo, teniendo claridad de que una empresa es más que la suma de sus partes en forma individual. Y espíritu emprendedor, para crecer y desarrollarse en forma constante. La visión de futuro e innovación han marcado la historia de la compañía, incorporando en sus inicios soluciones a clientes como Endesa, Compañía General de Electricidad y Anaconda Mining Company, en el grupo de transmisión y distribución de energía. Beboch ingresa al mercado de las torres de alta tensión, logrando una rápida consolidación gracias a elevados estándares de calidad y servicio. Estas estructuras deben pasar por un proceso de galvanizado, de manera de protegerlas contra la corrosión. Es aquí donde se genera una nueva oportunidad de desarrollo para la empresa, al incorporar una planta de galvanizado que le permitiera cumplir, en un principio, con los requerimientos de la fábrica. La llegada de los 90 trae consigo una fuerte inversión en infraestructura. Es así como Beboch recibe la nueva década en sus instalaciones ubicadas en Américo Vespucio, las que incorporan una moderna planta productiva y edificio corporativo. Ya en 1995 nace la filial Galva 8, ubicada en la ciudad de Coronel, enfocada a resolver las necesidades del sur del país. La llegada del nuevo milenio abriría nuevos horizontes para Beboch, a través de la creación de Transboch, unidad que asume el mantenimiento de líneas de alta tensión y que ha significado un gran desafío, al involucrar un alto nivel de equipamiento y planes intensivos de entrenamiento para sus colaboradores. En 2003 se incorpora la planta Galva Sur, ubicada en la ciudad de Puerto Varas, bajo la visión de cumplir los crecientes requerimientos del sector pesquero y acuícola. Beboch extiende su visión más allá de las fronteras nacionales, al realizar una importante apuesta, construir la planta de galvanizado más grande de Latinoamérica, a través de la filial BBGB, ubicada en Sao Paulo, Brasil, marcando uno de los hitos más significativos de la compañía. Impulsado desde sus inicios por la Unidad de Ingeniería y Construcción, Beboch ha desarrollado su trabajo bajo elevados estándares de calidad y cumplimiento, lo que le ha permitido enfrentar proyectos de gran envergadura. A su vez, la unidad industrial ha modernizado constantemente sus procesos productivos, incorporando tecnología de punta, alcanzando hoy una capacidad instalada de mil toneladas mensuales, consolidándose como líder nacional en el mercado de las torres de alta tensión. En este desafío por ofrecer las soluciones más completas a sus clientes, el 2006 se inaugura en Chile la planta de galvanizado Buenaventura, con lo que la compañía alcanza una capacidad instalada de 100.000 toneladas a nivel nacional. Actualmente, Beboch continúa con un ambicioso plan de desarrollo que incorpora la construcción de una nueva planta en Brasil, la búsqueda de nuevos mercados en Latinoamérica y el desarrollo de infraestructura para energías renovables no convencionales, siendo protagonista en el desafío que enfrenta Chile en materia de desarrollo energético. Beboch. Construyamos juntos el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!